¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Carla y el día de hoy les voy a explicar lo que es el postcolonialismo. Primero que nada recordemos que el pensamiento decolonial es todo este movimiento que busca generar nuevas perspectivas y nuevas formas de conocimiento fuera de los estándares eurocentristas. Mientras que el colonialismo son los estudios dedicados a las manifestaciones de un sistema que se instauró a partir de la conquista de un país. Y aunque estos países que fueron previamente colonizados por imperios europeos actualmente ya consiguieron su independencia y autonomía en aspectos económicos, políticos, sociales e inclusive ideológicos continúan viviendo bajo el yugo de sus conquistadores. Entonces, el postcolonialismo o teoría postcolonial viene siendo lo que es la crítica a la colonialidad desde visiones multidisciplinarias. Y es que de acuerdo con el Diccionario de Filosofía Latinoamericana podemos entender a la postcolonialidad desde tres formas la forma temporal, la forma discursiva y la forma epistémica. De forma temporal podemos entender a la postcolonialidad como un periodo histórico que inicia a partir de 1947, con la independencia de la India y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos acontecimientos históricos provocaron una ruptura en el orden colonial establecido por Europa a partir del siglo XVI. Otras características importantes del llamado periodo postcolonial son la emancipación de África y Asia, la aparición de los movimientos nacionalistas en el Tercer Mundo y la migración masiva hacia países industrializados. A manera discursiva, el postcolonialismo se refiere al conjunto de literaturas creadas en países que fueron previamente colonizados. Es decir, una práctica discursiva contrahegemónica, un movimiento que busca desmantelar el sistema de saberes que perpetúan el dominio europeo. Y de forma epistémica, la teoría postcolonial nace en el libro Orientalismo, publicado en 1978 por el escritor e investigador palestino Eduard Zahid. Este libro contiene un estudio de la genealogía de los saberes europeos en torno a la figura del otro y su relación con las ciencias humanas y el imperialismo. De acuerdo con la doctora Julia Roth, el postcolonialismo se ve más como un proyecto, es decir, una perspectiva teórica que viene de las letras y la literatura, mientras que el enfoque decolonial se define como un proyecto político, el cual se centra en la necesidad de concientizar lo que causó el colonizamiento. El concepto de postcolonialidad nace en el círculo de intelectuales de la India, que utilizan este concepto para describir las consecuencias presentes en su país después del colonialismo británico, planteándose las siguientes preguntas. ¿Cómo enfrentar el futuro de un país que tiene una fuerte identidad, pero que está sometido a los códigos políticos, culturales y económicos impuestos por el colonialismo? ¿De qué manera, o no, se deben integrar a las grandes masas de desposeídos a los procesos de modernización occidentales? Cabe destacar que la postcolonialidad no se trata solamente de un proceso de liberación, sino también de un conflicto de integración o marginalización. Un intento de resolver la situación del subalterno. Siendo el subalterno un sujeto social, una figura que representa a quienes viven en una situación de inferioridad, ya sea por razones sociales, de raza, género u otros. Tanto en la India como en América Latina, el subalterno es una figura importante para los estudios poscoloniales, pues es quien sufre las peores consecuencias tanto en la época colonial como en la republicana, siendo esta última el periodo en el que ya todas las colonias se independizaron y formaron nuevas repúblicas. Y es que en 1995, el grupo latinoamericano de estudios subalternos utiliza este concepto para establecer las semejanzas y las diferencias de la manera en que unos y otros analizan sus respectivas épocas coloniales y su presente. Sobre esta idea, el poscolonialismo latinoamericano se inclina hacia el análisis de lo político y lo cultural dentro de un mundo globalizado, vinculándose a los pensamientos periféricos y denunciando las injusticias del colonialismo en la actualidad. De esta manera, la teoría poscolonial establece los nuevos criterios para leer la realidad del continente americano. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video, que les haya quedado claro lo que es la poscolonialidad, poscolonialismo o teoría poscolonial, como también le dicen. Si aún tienen dudas sobre lo que es, o no han entendido por completo, me pueden dejar sus dudas en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. Les recuerdo que en la descripción les dejo la bibliografía consultada para la realización de este video. principalmente me basé en un artículo escrito por Javier Pinedo que se titula Apuntas sobre el concepto poscolonialidad, semejanzas y diferencias en su concepción y uso entre los intelectuales indios y latinoamericanos. Y también me basé en el texto de la página web del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Entonces les invito a leer estas fuentes, a seguir investigando y por supuesto, a seguir disfrutando de mi contenido.